¡Hola a todos padeleros! Y bienvenidos a un capítulo de Mejora tu Padel Bueno, arrancamos hoy con un día completito Aparte de que veréis, tengo una cara de frío y de sueño terrible Pero bueno, hoy viene Bea a entrenar con Cata Viene Marta Marrero a entrenar con Alejandra Así que tenemos un buen día Primera parte que os quería explicar Bueno, tenemos las bolas con las que yo entreno normalmente Son estas, las bolas de HIIT de World Padel Tour Pero bueno, ya por fin he recibido, por medio de Alejandra Las bolas de HIIT Padel Pro S Para los que no sabéis qué son Bueno, no se juega siempre con la misma pelota Esta que veis aquí es una bola S Y son las pelotas con las que se juega por debajo de 400 metros Cuando vamos a la altitud del torneo está por debajo de 400 metros Esta pelota bota bastante más Se nota muchísimo Y las chicas van a jugar todo el circuito con ella Tanto cuando se juega en club como cuando se juega en pabellón En el caso de los chicos En torneos por debajo de 400 metros En el club se juega con la bola normal Y en el pabellón con esta bola más viva Me habéis preguntado mucho sobre esto El Pascal Que es para mantener las bolas con presión Pues para lo que os sabéis una idea Una idea está Estas son pelotas que tienen ya 8 semanas Y las sigo utilizando con los profesionales O sea que va de lujo Os haré una comparativa Os dejaré enlace de compra y todas esas cosas Lo que pasa es que voy siempre de cabeza No tengo tiempo casi nunca de hacerlo Pero bueno, lo haré ¿Vale? Vamos a entrenar Tenemos el primer entrenamiento de la mañana Vamos a Dani A Santi Cata Y Bea ¿La serie? Bea no ¿La serie o no? Por suerte cambió Ya cambió Ya cambió Ya cambió Ya cambió ¡Gracias! Mira Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no fuera por López no tendríamos hoy vlog. Vamos a empezar a grabar otra vez, porque a Bubita lo que le ha pasado es lo que os pasa mucho de vosotros, le ha pegado tan fuerte a la pelota que no le da tiempo a expandirse, entonces va fortísimo pero no coge altura, así que para cuando le queréis pegar por tres, sobre todo si hace frío, hay que darle más efecto y menos potencia. Ahora lo va a hacer bien, ya verás. Bueno, voy a intentar explicaros en qué consiste el ranking protegido, me habéis preguntado por Alejandra Salazar, también le pasa lo mismo a Juan Martín Díaz, han estado lesionados, en qué consiste que se acojan al ranking protegido, que durante cinco torneos o durante cinco meses ellos tienen los puntos correspondientes a la posición de la pareja en este año, es decir, que no lo estoy explicando fatal, ¿está la pareja tres? Estaba dos, no sé si se le corresponde. Yo creo que estaban uno. No, estaban dos, tomas falsas. Tomas falsas. A Mart... A ver, ella tiene los puntos correspondientes, a ella tendrá durante cinco torneos los puntos correspondientes a la pareja número dos, a la jugadora número dos, entonces tendrá los de Marta. Tomas 234. Es así, total, que en resumen le corresponden los puntos que tiene Marta. Bueno, con esto cerramos el blog. Bubita, ¿te quieres despedir? Espero que os haya gustado, como siempre, ponedle me gusta si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, dejadme vuestros comentarios, vuestras inquietudes, etcétera, aquí debajo, y adiós. ¡Chao, chicos! Nosotros nos vamos a quedar aquí dándole un poquito más a la volea de derecha. ¡Vamos! Y nada, que nos veremos el domingo con un tutorial. Estoy pensando, a ver, tengo duda. La contra pared, ya sé que la queréis, ahora ya queréis que la haga, ¿vale? Pero bueno, no sé si hacer contra pared o hacer contragolpe, probablemente haga contragolpe. No sé, o igual hablo de comunicación. Ya lo veremos. En fin, que paséis buena semana y a disfrutar del padel. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.